Durante la noche de este miércoles, un incendio en el interior de la planta Iberdrola, ubicada en el corredor industrial de Altamira, encendió la alarma entre los equipos de emergencia y rescate, quienes de inmediato se constituyeron a atender el incidente. Obviamente pidieron el apoyo de Protección Civil Regional, Protección Civil Municipal, algunas empresas, obviamente para sofocar esas zonas. Es un área de almacenamiento. César Vázquez Jauregui, director de Protección Civil, menciona que tras recibir el reporte poco antes de la medianoche, el personal a su cargo se desplazó a la planta generadora de energía eléctrica ubicada sobre el Boulevard de los Ríos a la altura del acceso a Playa Tesoro, donde ya se encontraba la Brigada Interna de Iberdrola y Servicios de Emergencia de Apia, Altamira, quienes atendieron el incendio en una bodega de almacenamiento. Iberdrola, la unidad es 3 y 4, yo creo que había por ahí cartones acumulados, que fue lo que no dio, pero no pasó mayor de las hallazas. ¿Fue muy grande el incendio o únicamente fue un espacio? No, 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 fue un espacio reducido, fue un espacio reducido. ¿Pero adentro de un almacén? Pero adentro de un almacén de la planta Iberdrola y lo que pasó, afortunadamente no pasó mayor. Iberdrola, ¿a qué se dedica esta planta? Tiene razón de energía. ¿Generación de energía? O sea, ¿no hay ningún riesgo por incendio de productos mínimos o algo? No, no, no. ¿Y debido a la hora, bueno, había poca gente también, me imagino, no? No, no, hay que recordar que todas las empresas tienen sus unidades internas de protección civil o de saludmente personal capacitado que obviamente accionan ante cualquier emergencia. Los servicios de emergencia informaron que la conflagración fue controlada sin generar mayor riesgo en las plantas de los alrededores, mientras estarán a la espera del reporte de incidentes que compartan los representantes de Iberdrola en las siguientes horas. En el 10.1 encontraste la noticia.